Oceanografía Oceanografía Deudas con muchos bancos ¿De quién es esta empresa? A final de cuentas creo que es de usted Y mía también Porque durante todos estos años en los cuales Oceanografía ha estado suspendida Ha seguido funcionando Y ha seguido funcionando con recursos públicos Con recursos suyos y míos ¿Por qué? Porque una empresa privada ha sido mantenida Por nosotros los contribuyentes ¿Usted qué cree? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve Mientras tanto lo deseo como siempre Buenas gracias y muchas, muchas noches